bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes vamos a empezar una nueva búsqueda y que ojalá nos vaya bien hoy amanecimos con un poco de frío y parece que va a llover parece que va a llover el cielo se está nublando y con cristiancito aquí andamos algo buscando a ver vamos a ver miren como que es un corralito de bebé y si miren está nuevo casi nuevecito esto es pura basura pero esto no lo llevamos se mira muy bien muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí creo que esto es de la aspiradora pero miren tenemos dos aspiradoras y esta está completita esta es otra vamos a ver si las podemos arreglar déjeme déjeme les cuento que las otras aspiradoras que agarré les di una limpiada en la parte de adentro y y ya las vendí miren así que vamos a continuar continuar por este lugar vamos a continuar porque ya es un poquito tarde vamos a continuar porque ya es un poquito tarde pero por aquí tiran buenas cosas porque se ve que aquí en este lugar vive gente que tiene dinerito y entonces pues hay cosas que ya no le sirven a ellos algo gratis a ver vamos a ver es una cortadora de césped vamos a ver y si miren amigos esta cortadora de césped se mira muy bien muy bien muy bien vámonos para arriba y lo bueno que es gratis gratis, gratis, gratis gratis y estas cortadoras de pasto son muy fácil de arreglar no no cuestan mucho y esta máquina es como del 2016, 2017 miren nada más esto esto es para pulir muy bien muy bueno este otro para cortar este es un scooter pero ya está rota la llanta miren si miren ahí la llanta ya no sirve pero esto pero esto este se mira muy bien así que nos lo vamos a llevar ok 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 esto se viene con nosotros está muy bonita muy muy bonita muy bonita miren dice gratis ay 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 vámonos a ver miren miren qué tal excelente muy bien vamos a continuar porque el camión de la basura no sé si ya pasó o todavía no creo que todavía no eh ah bastantes cosas mira como para hacer palomitas pero nosotros no hacemos palomitas pero ya está descompuesto miren nada más un chinguito pero este juguetito si no lo vamos a llevar está bonito y esta aspiradora también miren esta no me la llevo esta aspiradora ¿saben por qué? porque ya está rota esto ya no se detiene miren así que lo vamos a dejar vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí esto ya es basura oh no se me cayó esto oh no ya ves cristiancito acomoda las cosas pero no entiendes vamos a acomodarla la voy a acostar mejor ok vámonos hay que echarle ganas hay que echarle ganas porque ya se viene la creo que va a llover así que vamos a apurarnos y continuamos y continuamos en la búsqueda lo que hay ahí creo que es basura continuamos continuamos déjeme me voy por este lugar porque parece que por ahí mire creo que es como una bicicleta ahí está la bicicleta si creo que por aquí es a ver déjeme ver si está todavía ahí y si ahí está pero no estoy tan seguro es si es gratis la verdad pero vamos a ver a ver qué ondas o si dice que es gratis ok ok vamos a checarla a ver y si se mira bien está un poquito sucia pero pero está bien mira nada más esto aquí esto aquí esto aquí ok hay así mire nada más ya tenemos una bicicleta ok este lo vamos a acostar acá ahí sí ahí sí ahí como que miro una lámpara ahorita me voy a dar la vuelta y la vamos a dar una revista miren nada más aquí por aquí pizza bueno es basura no hay nada a ver vamos a checar esta lámpara si todavía sirve miren se mira todavía bien y si sirve lo único que le va a hacer falta va a hacer aquí sus focos pero se mira todavía bien una limpiadita y listo ok nos lo llevamos vamos a llevar vamos a ponerla con cuidado a ver yo creo que vamos a ponerla a lo largo mejor hay así bueno continuamos a ver que encontramos a ver vamos a ver que encontramos miren este está bonito lo único que se le despegó nomás es aquí este pero todavía está en buenas condiciones y luego está el letrero que dice bienvenidos bueno y se mira muy bien todavía mira bienvenidos bienvenidos sean todos ustedes al canal de Cristian Conde bueno vamos continuamos con a ver vamos a ver qué es lo que hay qué es esto ok esto es uno para 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 acampar y esto está se mira que está roto pero no miren déjame les enseño esto va así ahora te voy a enseñar cómo va a estar no está roto miren esto se coloca así voy a dejar la basura aquí si pueden ver está bueno miren para acampar aquí ponen su soda cerveza con lo que les guste tomar y listo miren esto se viene con nosotros hoy luego es buena marca muy bien bueno amigos por hoy es todo espero que les haya gustado el video y como les digo si te gustó el video y si gustas suscribirte a mi canal lo puedes hacer es totalmente gratis no se paga y yo ya me voy a casa porque como pueden ver ya se vino la lluvia y ya empezó a llover un poquito pero más tarde supuestamente va a llover frizado entonces ya me voy a casa para bajar las cosas para que no se vayan a mojar así que que tengan un excelente día y que se la pasen bien donde quiera que ustedes estén mirando este video se les quiere se les quiere de a gratis cuídense amigos amigos ¡Gracias!